Continuamos con Style, aquí con Marcelo. Marcelo, con esto que veníamos conversando, el tema de las redes sociales. ¿Dónde queda ubicado el papel? Porque viste que esto avanza en la era digital y pareciera como que el papel, a mí a veces, bueno, como editora de una revista, a veces me dicen, ¿no te da miedo que desaparezca el papel? No. ¿Cuánto hace que se viene escuchando eso? Muchísimo, ¿no? Que desaparece, que desaparece, se va transformando. Pero de todos modos, cada vez se lee más. Porque se sumaron nuevos soportes. El soporte de la web, el soporte de internet, te suman muchísimos lectores. Yo creo que se está leyendo más que nunca, contrariamente a lo que muchos señalan. Porque las visitas que vos tenés, que hablábamos recién fuera del aire, es impresionante, ¿o no? No, las visitas, nosotros en el mes pasado tuvimos 3 millones de visitas. En una página relativamente nueva, porque tiene un año. Son lectores que, de otra forma, quizá no hubieran llegado al papel. El pibe de 15 años, que por ahí leyó la programación del cine o una noticia policial o una de deportes, ponen un agarra al diario del papel. Pero está leyendo, está sumando. Pero está leyendo, tal cual. O sea que no, no creo que se complementan de alguna forma. Y con el papel queda tranquila que tenemos para larga vida. Tenemos para largo. Por ahora hay vida, sí. Y la demanda de información del público ahora es inmediata, ¿viste? O sea, ahora te exigen la inmediatez segundo a segundo. ¿Hay tiempo para el análisis y la reflexión de las noticias? ¿O crees que esto también es como así? No, pero la responsabilidad de los medios es frenar, detenerse y esperar. Y analizar. No por ganar más clic o por largar algo en el apuro. Pues así como hemos tenido grandes aciertos, tuvimos errores garrafales. Y sí. Por no chequear o por largar una información rápida, cometés errores. Por eso hoy hay que chequear toda la información dentro de las posibilidades, más rápido que nunca. Y acudir también y escuchar aquello que tiene muchos años adentro de una redacción. Que tiene el olfato periodístico, el sentido periodístico. Ha habido notas resonantes de los últimos tiempos que los viejos periodistas en la redacción dicen, la vuelo mal, esta no es así. Y de repente tomás más precauciones. Pero si largas todo lo que te llega en forma inmediata sin precocinar, bueno, es un problema. Claro, porque además es como que hay información inexacta, ¿no? Tal vez por esto de la primicia o por querer ganar en el medio el apuro y bueno, y lo largas. Sí, sí, sí. Se ha confundido rapidez con seriedad y a veces no van de la mano. ¿Ustedes cómo hacen para equilibrar esto? Se chequean. No hay información. Especialmente policial que no se... En la web, en el papel tenés mucho más tiempo. Ahora te parece una eternidad. Si tenés una información a las 4 de la noche, tenés que cerrar la página. A las 10 tenés 6 horas para trabajarla. Pero en la web algo que sale en lo inmediato, por lo menos dos fuentes. Una policial, una policial seguro que el comisario no te va a decir, yo te lo estoy garantizando. Pero si te dice, bueno, largalo, no lo pongas en mi boca, pero vos por la relación que estableciste... Lo podés decir. Le podés creer. Y después tenés fuentes de vecinos, de entidades. Pero siempre chequearla porque ya te digo, se aprende el error. Hemos cometido errores también. Así que a partir de eso, son preconceptos básicos que se tienen antes de largar cualquier cosa. De cualquier noticia. Y sos una persona muy twitera. Me gusta, me gusta. ¿Cuántos twittos es por día? No, no sé. ¿Cuántos no sé? Pero me gusta. Tuiteo mucho. Sí. Tuiteo mucho porque además me abastezco mucho el Twitter. Creo que lo veo como algo hasta solidario. Yo saco mucha información de Twitter. Es muy atractivo si sabés seleccionar a quiénes seguir. Exacto. Y me gusta aportar desde Mar del Plata. Vos tenés en cuenta que yo tengo una amiga que vive en Nueva York y que vivió mucho tiempo en Mar del Plata. Está informada al instante. Totalmente. De todo lo que pasa en Mar del Plata por el Twitter. Yo tengo un programa los sábados a la mañana en la radio. Hablo de un tema y ella me está contestando. Al instante. Inmediatamente o mandándome por Twitter o por las redes sociales otra versión de la canción. Eso es mágico. Es mágico. Es realmente fantástico. ¿Y usás la herramienta de Google también para nutrirte de información? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, trato de... Uno es un enfermo, termina enfermo de esto. Sí, sí, porque estás todo el día conectado. Porque estás todo el día conectado. Hay un... Se recibe mucha más información... De la que se publica. Que la que se publica y la que uno puede llegar a asimilar. Claro. Es tanta, tanta. Y ahí tenés que tamizar. Bueno, esto es verso, esto está interesado, esto es comercial, esto viene con algún matiz político. No es fácil. Y lo que la gente además quiere escuchar. Hoy hablábamos, también fuera del corte, que hay todo un tema de morbo, podemos decir, con el tema este de los secuestros virtuales de las mujeres desaparecidas. Entonces, ¿hasta dónde dosificamos la información de lo verídico y lo no verídico? A veces es complicado porque, por más pruebas que tengas, no te creen. El poder de la versión, el poder del rumor, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es importantísimo y es muy interesante tratar ese tema, tratar de verlo con profesionales. La versión instalada es muy difícil de cambiar. Debo cambiar. Creo que si vamos a estar bajo la tiranía del click, no. Estamos al horno. Estamos al horno. Va a ver que hay que cambiar mucho en ese sentido. Pero bueno, hoy por hoy, vende que tiene más clicks. Sí. Y vale cualquier cosa para traer a clicks. Y en materia periodística o de noticias, Mar del Plata está a la altura de qué ciudad, o si la tendrías que nivelar o comparar. No, Mar del Plata tiene mucha importancia informativa. Todo caso que se produce en Mar del Plata tiene inmediata repercusión a nivel nacional e internacional. El caso, ¿te acordás? La profesora de Sierra de los Padres, la maestra de Sierra de los Padres. Bueno, es un tema que llegó a los diarios de España, de Italia, de Francia. Los casos policiales enseguida tienen repercusión en Buenos Aires. Los festivales de cine. O sea, Mar del Plata, vos fijate que las grandes agencias de noticias tienen corresponsales en Mar del Plata. Ya dejó de ser un tema solo de verano. Sí, no, no, no. Olvídate, olvídate. Es una ciudad muy grande. Finalmente, la política se ha convertido en la tercera ciudad más importante de la provincia por la cual todos pasan. Más importante que seis o siete provincias de Argentina. De modo que tiene una importancia periodística muy grande. Bien. Continuamos con el programa. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina